Música Buenas, como les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad ¡Llega hora! Una semana más de estar viviendo en México De estar viviendo en México es rarazo De vivir en México Una semana más de videos ¿Cómo están ustedes? Como les va el día de hoy, espero que muy bien Yo aquí Estamos de acuerdo que filmé con la peor forma de grabarme la cara, ¿no? ¡Can criatura estúpida! Así salgo, así No tengo esta papada Con mucho calor A mí me mintieron Me dijeron, vas a amar el clima de México Te va a encantar porque es re lindo No hace calor Porque máximo 23, 24 grados ¿A dónde? Me tienen tan agotada La primer compra que yo hice apenas llegué acá a México Fue una pava eléctrica y un ventilador Porque yo sabía que lo iba a necesitar Yo lo intuía Y no me equivoqué Cuéntame en los comentarios ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les fue? ¿Qué onda esta semana? No subí videos la semana pasada No, siguiente pregunta Porque el sábado estrené Locos Adams, el musical En la escuela donde yo estudio Yo era el tío Lucas Estuvo muy lindo, estuvo hermoso La pasé genial Pero no me permitió hacer videitos Así que acá estoy de nuevo Para ustedes Sabela Saben que si tienen que suscribir Dejar un comentario Un me gusta Un corazón Y todo lo que les pido siempre Que ayuda un montón Muchas gracias por el amor Que me dejan en todas las redes Los mensajitos Los videos En serio Muchas gracias Y ahora quiero un corte Yo Porque voy a llorar No me siguen en Instagram Nasi nadie me sigue en Instagram ¿Por qué? ¿Quieres ver la canada estúpida? Estoy como Joel Abadok Me pueden ir a seguir También en TikTok Estoy como Joel Abadok Eh, vayanme a seguir ¿Por qué? No hay por qué Denme amor Denme amor Antes de seguir charlando Saben que tienen que ponerse un Stop Y hacerse sujo el momento De la semana Que en mi caso es Café frío Café frío porque con este calor No hay otra cosa Y la perra seguía Y seguía Ustedes que están tomando Café Chocolatada Té Mate Whisquisito Mezcalcito Fernecito Gancia Coca Todo todo Dígame ¿Qué quiero saber? ¿Qué están tomando? Déjenme en los comentarios Para saber cuál es sujo el momento Espero estar bien enfocado Ay, por favor Porque no encuentro el trípode De la cámara Así que espero que se me vea Encuadrado Y si no, bueno Les pido perdón Y ya está ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? En el video de esta semana Voy a reaccionar A la nueva canción De Dana Paola Y Denise Rosenthal Que me da mucha intriga Tengo miedo No la escuché No vi el videoclip No hice nada Porque ustedes saben Que no me gusta Espoilearme Así que me lo aborde Hasta el día de hoy Bien pensado Woody Y ellos ya habían hecho Una colaboración antes Santería Con la Indigo Que dame reacciones Que si no fueron a ver Vayan a verlo A mí me había gustado La onda Que habían tenido En esa canción Ustedes ya la escucharon Seguro que sí Porque este video salió Como dos semanas después Bueno mamita Hacé lo que se te cante Como digo siempre Antes que nada Es mi opinión Es mi punto de vista Es mi visión Es mi oído Es mi todo Yo estoy en esta silla No para verme bonita No es la verdad absoluta Así que no se ataquen Si no piensan igual Se pone el chaleco Quien lo quiera Podemos tener visiones distintas Y pensar distinto Se puede Sí que se puede Yo soy la jurada Si no me gustó No me gustó Si pensáramos todos iguales Sería tan aburrido el mundo Ay dura re poquito Dos minutos diecisiete Ay jugar mami Ya me encanta La tipografía de la letra Me gusta Vibra alta Ya me gusta Ya me gusta Porque ya nos están queriendo decir Como que va a ser una canción Como que va El empoderamiento De la mujer Y de Yo vibro arriba Vibro alto estoy arriba Lo demás Me resbala Lo que es mío no se quita Me lo pago yo solita Ay me encanta Cuando dice acá Lo que es mío no se quita Estoy leyendo la letra Cierto es Lo que es mío no se quita Me lo pago yo solita Soy tu diva favorita Amo Seguimos en la onda De estar elevadas De estar como para arriba Y pum 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 Y la queso Me gusta Me está gustando La estética del video Es como una estética De un pop antiguo Ropas de los 2000 Colorimetría También de esa época Me encantó Y hasta ahora La melodía Me quedó grabada Sabemos que Es un requerimiento De la música pop Que la melodía Ya nos quede grabada Muchos colores Fluors Todo Me encanta Soy tu diva favorita Amo Una independiente Ya me encanta Claro O sea Está hablando De que yo soy Mi propia sugar mami No es de que yo voy a ser Tu sugar mami Yo soy mi sugar mami Yo me compro Yo soy tu diva favorita Lo que es mía no se quita Yo me compro lo que quiero Para eso vivo Y es como No quiero tu azúcar I don't need A sugar daddy O sea Como no necesito un sugar daddy Me pago todo yo Yo soy sola Yo puedo sola Me encanta Y me gustaría que el estribillo Tenga más letra Me gustaría Pero es re pop esto Un pop electrónico Me encanta Está buenísimo Es para bailar En boliche Es para divertirse No es Shakespeare Que comes que adivinas Pero no están queriendo Escribir la canción del siglo Después voy a leer Quien la escribió Hay algo que está a mí De la mezcla del inglés Y el español Que yo no soy tan fan A mí me gusta que sea Todo en español Estamos muy grande Para mentir No, 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 no Ya estoy amando esto Voy a escuchar esta canción Todos los días Para mí ha sido maravilloso Mi aura combina Con las uñas que brillan Es como Mi aura es brillosa Mis uñas son brillosas Somos lo más Lo que manifiesto Me llega en el mismo día Es para manifestar Para mantenerse como Pum para arriba Y sentirse todo Como Diva de Lali Que es otra canción Para manifestar Me copa Es súper clara La estética del video Con estrases Con maquillaje Todo está como cargado Los colores Sí, como una sobreexposición Me encanta Los pochoclos tirados Amo Para esto ¿Qué? Hacen filas con diamantes Que yo nunca les pedí Eso me encanta Pon atención Que esto es importante Yo facturo casi Desde que nací Esto es increíble Esto va para los haters Y para la gente Que dice que ella es mala Que no sirve Que no es buena Y ella es como Pues déjenme les digo Estas críticas No son nada Misiela Te facturo desde que nací O sea Como ¿Quién más querés? Increíble Me encanta Que ella tenga Todo verde O sea Esta sugar mommy No te necesita Que lindo Es muy lindo Amo estas escenas Me gusta mucho Me gusta mucho Las combinaciones de colores Ahora que estuvieron juntas Todas estas cosas De sugar De azúcar Para cocinar Para hacer dulces Que tienen en la mesa Combinen con sus vestuarios Combinen con todo lo que hay en la cocina Está muy cuidada esta estética Me encanta La letra está buenísima Como si cada uno hubiera escrito su parte Como voy a tirar esto Me gusta Ay la coreo De plata De plata Me encanta esta coreo Están re divirtiendo Banco Y se nota La alegría La diversión que tienen Bailan El tema de la plata Esta coreo debe estar en TikTok Remil de tendencia Lo que pasa que como yo Cada vez que me aparece algo Esta canción Lo saco para no espogillarme No me lo puse a ver Ay por favor Pero la coreo está buenísima La energía que tienen entre las dos No sé si son amigas o no Díganme en los comentarios Si saben Si siguieron como en contacto O no después de esa anterior Pero tienen mucha onda entre ellas Y se nota Y me encanta Porque me da ganas de bailar Me puso de buen humor la canción Que creo que esa es la onda ¿Qué? Para, 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 para Pon atención que esto es importante Diosa, sirena Soy rey Y soy reina Todos nos rezan Somos las reinas De... ¿Qué? ¿Qué? Por eso esta canción Es para manifestar Cuando uno está de mal humor O está mal O no se ve lindo Al espejo Linda Pon esta canción Y te va a levantar el ánimo O sea Es para eso Ah, los jueguitos Uy, la hora cambia Cuando yo le digo que cuando yo escucho la canción Por primera vez me pierdo cosas Es cierto, acá editando me di cuenta Los riffs y los melismas que está haciendo Dan en esta parte Son increíbles Amando mil No, amo esta parte del video No, 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 no De la nena jugando a los video A los jueguitos You know one Le ganó La nena ganó ¡Ah, me cantó! Me cantó Para mí ha sido maravilloso Tiene mucha onda, tiene mucha alegría La estética me pareció buenísima La letra Eso quiero ver Compuesta por John The Producer Que será un productor ¿Qué comes que adivinas? Alex Hoyer ¡Ay, no vio de Dana! Dana Paola Denise Rosenthal John León Kat Daila Nicole Signano Y Samantha Camara No sé que ellas estuvieron en la letra Esto me gusta, saben muy bien Y cuando las artistas que cantan componen Me gusta mucho más Sabelo Se nota porque pusieron cosas que las representan Cosas que ellas creen O de lo que ellas piensan Esto de soy reina Soy rey Soy diosa Soy sirena Soy lo más Mis uñas brillan como mi aura Soy hermosa Facturo desde que nací Me das esto y yo no te lo pedí No necesito un sugar daddy Yo tengo todo lo mío Me encanta Las cosas que pusieron Los vestuarios La coreo La onda entre ellas La verdad me gustó un montón Quiero que me dejen en los comentarios Ustedes que les pareció ¿Les gustó la colaboración? ¿No les gustó? ¿La esperaban? ¿Les sorprendió? Tengo miedo Quiero que me dejen todos en los comentarios Que quiero saber Y quiero leerlos Y leerlas Hasta que llegue el video de esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué creen con respecto al videoclip? Que quiero leer Y leerlos Y leerlas Y que charlemos Debatamos No peleemos Por favor Saben que me pueden seguir En mi Instagram Y en mi TikTok Que aparezco como Juego de la Bada de Ok Que subo contenido Todos los días Gracias por su amor Y su cariño En todas las redes En serio Se los agradezco Un montón También saben Que se tienen que suscribir Dejar un comentario Me gusta un corazón Compartir el video Y todo esto Que me ayuda un montón Para crecer Cada día más Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante No se olviden de eso Y nos vemos En el video de la Semana que viene En el video de la